Hola amigos de Gol México. Este domingo la selección de Honduras venció 2-1 a Haití en un partido sufrido en el Back of California Stadium. Sin embargo, no le alcanzó para clasificar a los cuartos de final de la Copa Oro 2023. Qatar venció 1-0 a México y quedó segundo en el grupo B por una mejor diferencia de gol. La tónica del cotejo se mantuvo estable hasta el final, con Haití yendo a buscar el empate. Un tiro de AD se estrelló en el poste y Honduras resistiendo, salvo por una jugada aislada de sus atacantes. Finalmente, el milagro no sucedió en Santa Clara. El tri cayó ante Qatar y ambos clasificaron a la siguiente ronda, poniéndole punto final a una accidentada participación de la bicolor. Una victoria, profe Héctor Vargas, pero lamentablemente no nos ajusta para poder lograr la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Oro. Buenas noches, profe Héctor Vargas. ¿Qué tal está? Buenas noches, Carlos. No, sin ninguna duda, yo creo que por ahí nos faltó un poquito más el tema de profundizar el ataque. Cuando se propuso atacar, el resultado le estuvo a favor. Yo creo que por ahí, incluso ignorando que Qatar le estaba ganando a México, se vio que por ahí frenaban por lo costado, hacía un poquito de tiempo, y a lo mejor si le hubiesen avisado del banco que un gol lo clasificaba, le hubiesen tratado de convertir a otro gol. Yo creo que fue una falta de información, me parece a mí, porque me da la impresión que si en los últimos minutos Honduras hubiese atacado, hubiese tenido la posibilidad de convertir a otro gol. En torno a estas otras acciones, profe, futbolísticamente, ¿le gustó la selección de Honduras, profe? Yo creo que mejoró también, mejoró un poco. Quizás no es que uno pretende mejorías, porque estamos hablando de lo que hablábamos antes, estamos jugando contra Haití, si hubiese sido contra Panamá, contra Costa Rica, que lo van a ser los candidatos contra Jamaya, que van a ser los candidatos para mí de la eliminatoria, y hubiese tenido este resultado, me parecería que sí está muy bien. Pero fue contra Haití, en definitiva si logró un resultado, ganarle a Qatar, sobre la hora, a lo mejor también nos representa a un rival que para la eliminatoria del Mundial va a ser quizás uno de los rivales a vencer, porque Haití generalmente no tiene esa posibilidad, pero por eso digo, de acuerdo al rival, me parece que nos quedamos un poquito cortos. A pesar de que por la historia no me ayuda, de que el último partido contra Haití se perdió en Copa de Oro, pero nosotros si tenemos que jugar a futuro, si tenemos que empezar a marcar un territorio para poder clasificar al Mundial, yo creo que a pesar del triunfo nos hemos quedado cortos. Oscar, ¿qué pensás de lo que han sido estos 90 minutos y lógicamente por la eliminación de un nuevo la siguiente tarde? A mí también me sorprendió lo que dice el propio Vargas, que en algún momento nosotros estábamos eliminados y parecía que estábamos clasificando, o sea, se miraba como una, por decirlo de alguna manera, una parsimonia en el juego, inclusive no entendí el cambio de Brian Acosta por Benston, porque ese cambio tal vez hubiera sido preciso si los marcadores nos estaban pobreciendo, pero en ese momento Honduras estaba eliminado, hubo un contravolpe que eran cuatro hondureños contra dos haitianos y aún así no pudimos concretar, entonces me parece que, como dice el propio Vargas, nos faltó ese push para ir a buscar el resultado que necesitábamos, porque parecía como que estábamos jugando con un marcador favorable para nuestro interés y no era así. Ok, antes de seguir con el análisis, vemos una gran cantidad de personas conectadas, más de 1.400 personas conectadas en este momento, y vea usted en los comentarios rápidamente para que después demos paso un poco más al análisis también, mencionan fuera Diego, dicen por aquí Carifa Núñez, así se juega con huevo todo el partido, dice que hay que jugarlo, dice Angélica López, fuera Diego, por aquí dice, queremos a Troño, dice por aquí Angélica López, bueno, otros dicen que la selección de México nos hizo la trastada, dicen por aquí. Otro por aquí dice, sinvergüenza, la federación, pero más verdad, los aficionados, que son unos tontos, dice, apoyando a la selección. Fuera Diego Vázquez, Luis Angelín, Ruiz, pero igual dice, nos iban a meter siete, dicen en alguna parte, los panameños, que lógicamente era el rival. Más comentarios por aquí, difícil, le denos todos, una gran cantidad de comentarios. Critiquen al cuerpo técnico, hasta Pacini anda ahí, qué vergüenza. Por aquí dice, más o menos, dice Lloren, igual que ese medio de Diego, dice Elvis Rodríguez. Más comentarios, no juegan a nada, no tienen idea de nada. La actitud, lo que hablábamos con Oscar con el tema de la actitud, por un momento me giebra, hacía tiempo, David Suárez por un momento trataba de sostener la pelota en lugares que no te podía agredir, porque iba ganando el partido. Yo creo que estaban pensando que estaban clasificados, entonces no puedes permitirte a la selección no estar informado constantemente, más cuando el partido se juega en el mismo horario. Yo creo que ellos pensaron que tratar nunca le van a ganar a México, y dejaron como hecho, que México le ganaba a Qatar. Entonces, no se arregló los últimos 15 minutos. Si apareció la pelota para poder convertir o generar una situación de juego, fue por casualidad, no fue por intención de buscar, como decimos, un cambio, sacar a Benchon y metió un volante de contención. Yo creo que por ahí, te está diciendo a los jugadores, y yo le está diciendo, estamos clasificados, vamos a aguantar un poco. Yo creo que esos errores son grandes, cuando por ahí también, te confías, yo creo que el cuerpo tenido se confió, digo cuerpo porque es total, esto es de la información del que está afuera, de la gente que colabora, la operación que llama a los que están en el banco, creo que esto es de todo, la selección ha estado todo, tiene que haber estado informado, que con unos dos goles se clasificaba, entonces, me da la impresión que ahí faltó eso, y no mostró quizás algo que podía, contra el rival vuelvo a repetir, inferior de los que realmente van a competir para la eliminatoria, porque nos va a tocar ya, a nivel de poder clasificar el Mundial, equipo fuerte como, no sé si yo, Costa Rica, Jamaica, Panamá, que se viene con una buena copa de oro, que viene con antecedentes de haber clasificado, entonces, me da la impresión que ahí faltó eso un poco, para decir, bueno, pasamos la siguiente ronda y nos medimos con Panamá. Panamá, no le gana a Qatar, aunque Honduras le gana a Haití, no pasamos a la siguiente ronda, Honduras viene de regreso. No fue a ganas. Hasta ahí, Honduras llegamos. Honduras ganó, pero no alcanzó, no le ajustó, así que, tanto Honduras como Haití quedan fuera. Los haitianos sí, en el presupuesto de ellos sí querían estar en la deuda de ronda, ahí están bastante. Yo pensé que Haití, que Honduras mejoró, yo creo que más fue que Haití bajó un nivel. Sí, sí, ya se combina eso. Y quizás hoy, que Diego Vázquez no inventó, mandó lo que tenía que mandar el 4-4-2. O sea, esa es otra de las cosas. Que vos también, en algunos partidos, querés venir a inventar, y haces lo que no está inventado. Volvimos al 4-4-2. Y ahí te resultó. Mira cuántas cosas cambió Diego de cada partido. Sí, y hoy, sin Ellis, sin Rubilio. Y ganamos. Y ganamos. Y ganamos el partido. Lo que te dijo es que Vázquez llegó. Pero te acordás lo que te dijo yo del gol de Ellis. Diego Vázquez llegó a la Copa Oro con un equipo, planteó un equipo contra México, lo cambió después para el partido contra Qatar. Hizo otro también. Hoy volvió a poner otro, y cambió el planteamiento hoy. Y hoy de sacar a Álex López le surtió bien. Lo que te dice es que Diego Vázquez no llevaba un plan estratégico, preparado para la Copa Oro, terminó inventando en plena Copa. Y bueno, Honduras al final encuentra la victoria, no le ajusta. Ahora, yo creo que para esto fue contratado. No debe de seguir Diego Vázquez. Sí, hasta aquí le diría. El hecho que hoy ganó, que hizo cuatro puntos, porque hay que recordar, en extremis hizo un gol ante Qatar. No fue que hizo un gran partido tampoco. Y al final hoy ha ganado ante un rival que bajó para mi nivel en este partido. Pero lo mostrado por Honduras, ya en términos generales, no es Diego Vázquez el que debe de seguir al mando de la H. Para mí es ya un recambio latente, que la federación debe de hacerlo, y ya deberán de tener... Para la fecha FIFA de septiembre, que es la próxima. Sí, que es la próxima. Para la fecha FIFA de septiembre, Honduras debería tener entrenador. Ya en septiembre. Saludos, Johnson Ochoa. Dice, ya se sabía esto. Está arreglado. Qatar es patrocinador de la Copa Oro y no podía quedar buena. Marco Maldonado llegaron. Mandarían un chequecito a los cataríes a la Femex Food. Saludos, Denny García, desde Los Ángeles Trujillo. Gracias a toda nuestra audiencia en Facebook, en YouTube. A través de la 98.1 han seguido. La transmisión RTC continuará con la Copa Oro. A partir de cuarto de final, iremos seleccionando los mejores partidos para transmitirles hasta la final de esta Copa Oro, que usted sigue semana a semana a través de RTC Deportes. Así terminaron los partidos. Ganó Qatar 1 a 0. Ganó Honduras 2 a 1. Finalmente a la H. No le ajusta y se tiene que regresar de la competición. Nos vamos. Novede García, Rudy Rodríguez. Los enviaron Jovell Caballero en la producción de Nery. Caballero en el máster. Ha sido un verdadero placer servirles en esta transmisión deportiva. Seguimos mañana. Recuerde, a las 11. Central Deportiva, nuestro programa de radio y televisión. Viva Honduras, viva Honduras, viva nuestra selección.